Elvia Yadira García Huerta, junto con su familia, tiene ocho días viviendo en la cancha de usos múltiples de la cabecera municipal de Isla Huacán, pues su casa registró pérdida total con el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2022. Le damos gracias que estamos bien, pero pues sí se siente uno feo de ver su casa derrumbarse. Aquí estamos aquí, aquí dormimos, aquí dormimos. Y como ya cae gotas del sereno, ya pues nos levantamos a la madrugada y nos movimos así. Con angustia y tristeza, recuerda que ese día salió junto con su esposo e hija a una cita médica. Sin embargo, a su regreso se dio cuenta que por los daños registrados era imposible entrar a su vivienda. Que ya está para caerse la barba y pues todo, las tejas por dentro ya está. Ni cómo meterme, porque es pérdida total. Imagínese con tantos sacrificios de esfuerzo, porque mi esposo es campesino. Y imagínese, un campesino, imagínese, con años ahorrando. Pues fue pues, es una tristeza, una tristeza ver tu casa de tantos años. A pesar de que su vivienda ya fue censada por las autoridades, temen que los apoyos nunca lleguen. Pues ni siquiera tuvieron oportunidad de sacar documentos importantes, ropa o cobijas para pasar la noche en la cancha techada. Todo lo que ahora tienen para refugiarse ha sido donado por el DIF municipal y algunas familias que se han acercado a ayudarles. Es que necesitan la casa, o sea, tener donde vivir. Yo quiero, o sea, que me ayuden a dar para el material, para la mano de obra, o lo más caro al bañil también. Con cualquier cosa, ayuda es bueno, ¿verdad? Ya poquito de cada cosa ya es bueno para más pronto, pues, ¿verdad? Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, me guste el video. Gracias por ver el video